Ante la nueva iniciativa de la Municipalidad de recuperar espacios en el mercado de Casagrande, algunos comerciantes expresaron su descontento por los trabajos que se vienen realizando en horarios de la mañana. Pues como se observa en las imágenes, los agentes deben cerrar o bloquear algunos accesos, causando que algunos comercios no tengan la concurrencia del público deseado. Asimismo, se observa que dichos trabajos originan que ciertos productos se ensucien y dañan. Es por ello que algunos exigen que previo a estos cambios se debe informar de los horarios para no contaminar sus productos de panllevara. Frente al tema de la recuperación de espacios, precisamente que se viene dando por parte de la Municipalidad Digital de Casagrande, podemos apreciar que varias personas que expenden sus productos de carne, verduras y sobre todo estos comerciantes de la venta de ropas, muestran su incomodidad, pues manifiestan de que están de alguna manera, pues, su mercadería la están empolvando. Señora, buenos días. Buenos días, señorita. No solamente la mercadería de ropa, si se da cuenta, si da una vuelta por los pescados, por donde están las carnes, pues, bueno, hoy día iremos a comer con tierra, porque mire lo que están haciendo en el día. Pero, sin embargo, trabajos pequeños que han hecho de recorte, lo han hecho en las madrugadas, que también nosotros no hemos sido avisados, como por decir, ¿no? Hay gente de que viene en la mañana y encuentra que están trabajando todavía. Entonces, esto deberían hacerse en las tardes, la hora que nosotros cerramos, para no vernos perjudicados. Mire cuánta ropa de repente se va a perder, porque está todo polvo, ¿no? Y más que, no solamente eso, como le recalco, es la comida. Son los pescados, son las carnes que están a la intemperie. Le digo al señor, y es prepotente, hay una señorita también que está filmando, le pregunté de qué canal era, por mi ignorancia, de repente. Sin embargo, claro, este, bueno, se puso prepotente y malcriada. Ah, ¿se ha puesto prepotente y malcriada? Estamos hablando de la jefa de imágenes. Exactamente. Entonces, yo le digo que informe también lo que es, ¿no? Me dijo que ella no estaba para lo que yo le decía. Le dije que informe lo que es, no es lo que yo diga, sino lo que se está viendo, como usted está corroborando. Es eso, señorita. O sea, deben avisarnos, en todo caso, yo no estoy en contra de eso, pero deben avisarnos para no venir y no tengamos pérdidas, ¿no es cierto? Gracias, señorita. Muy bien, estamos escuchando, pues, a una de las propietarias, precisamente, pues, los inconvenientes por parte de lo que produce, ¿no? La tierra, todo eso. No es que estén en contra de la recuperación, pero sino el poder sugerir, digamos, un cambio de horario respectivo para que puedan continuar con los trabajos que se vienen realizando, ciertamente. ¿Ha tapado, señora, todos sus productos? ¿Por el tema del polvo? Sí, sí, todo está tapado. En este caso, sugeriría que, bueno, puedan cambiar quizás un poco más el horario, ¿no? Para no perjudicar a los temas con las ventas. Claro, tiene los cuidados necesarios. Bueno, muy bien, entonces, solicitar también el cambio, ya que usted vende sus productos que son, obviamente, para poder cocinar en casa. Sí, todo está limpio, está acá. Sí, gracias. ¿Ha protegido, lo ha protegido, precisamente, por el tema de los... Sí. Sí, sí. Perfecto. Sí. No es que de alguna manera estén en contra del tema de la recuperación de los espacios. Ojo, el tema es que sugieren el cambio de horario, ¿no? Ya que, de alguna manera, a estas horas de la mañana, todos hacen sus compras, están expuestos los pescados, las carnes, los productos de pan llevar. En todo, en este caso, también podría ser un foco infeccioso. No es que se esté en contra de la recuperación de los trabajos, pero sí la sugerencia para que se pueda cambiar los horarios, ya si nadie salga perjudicado. No es que se esté en contra de la recuperación de los trabajos. Gracias.